A la hora de hablar de personas que están sufriendo y especialmente pobreza, yo creo que lo primero que hay que hacer es empezar por no politizarlas, por no instrumentizarlas políticamente y hablar de todo ello con rigor. Porque la pandemia y la mala gestión, cuando no la nula gestión del gobierno de España, lo que ha provocado ahora mismo es una situación económica muchísimo peor a todos los españoles, a las clases más vulnerables y a las clases medias. Por eso tienen al campo levantado, por eso tienen a los transportistas. En huelga y por eso cada vez más economías en España no pueden llegar a fin de mes. Luego es la gestión de la izquierda la que provoca la pobreza, las desigualdades, las dificultades y luego arriman el hombro, como siempre, con la pancarta para intentar achacarnos a los demás las culpas. Miren, y empeñarse, dibujar a un Madrid como una región de pobreza es absolutamente falso. Y en Madrid los más desfavorecidos cuentan con unos excelentes servicios públicos que les ayuda a tener una vida más fácil. Porque esto es lo que tenemos que hacer nosotros desde las administraciones. Ustedes lo único que están es a frivolidades, a feministerios y simplemente a justificar su asistencia multiplicando la pobreza con su inacción o su mala gestión. Gracias. Aplausos 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 Aplausos